Bueno, contanos, ¿desde qué hora estás acá esperando? De las 3 de la tarde De las 3 de la tarde Vemos que estás con chicos Sí, con 3 niños Y... 9 años 9 años, complicadísimo No sé hasta qué hora vamos a estar Dijeron 10 horas aproximadamente ¿De dónde vienen? De Córdoba capital ¿En Noruega? Sí, ya hicimos 900 kilómetros Pensamos que ya llegamos Que a las 6.30, ya estábamos listos Y vamos a ver Vamos a ver Muy antiguo todo este sistema Podría ser un poco más ágil ¿no? Sí, sí, obviamente Hoy con la documentación nueva que tenemos Con el documento de ese carnet Que tiene el código nuevo Podría ser mucho más ágil Pero no sé qué sistema estamos usando realmente ¿Se podría agilizar decís vos? Yo creo que sí ¿Te imaginabas una cola...? No, si no ni vengo No, ni vengo, no traes chico ni vengo Ni vengo Ni vengo Este... No, por el baño, por el momento Sí, 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 ya no sé qué hacer los chicos Pero el baño es... Es muy, muy feo Bueno, te deprime porque decís Quiero... Quiero ir a salir, no conozco Donde voy El día de noche El día de noche 900 kilómetros Los grandes pueden esperar Los chicos no, ¿no? Sí, sí, no Bueno, muchas gracias